El debate sobre it se encuentra en Londres, a menos de 4 minutos a pie de Brick Lane, y a 9 minutos a pie de la plaza Oxton, y ofrece una zona de barbacoa y una terraza. El establecimiento proporciona wifi gratuita en todas las instalaciones. Algunos alojamientos tienen cocina totalmente equipada, y otros tienen una zona de cocina con nevera, microondas, tostadora y hervidor eléctrico. Los estudios cuentan con baño privado con bañera o ducha. Todos los huéspedes tienen acceso a las zonas comunes del establecimiento, donde los huéspedes encontrarán lavadoras y un balcón con barbacoa. El Ski Garden está a 1,8 kilómetros del Libertz Oredich. El aeropuerto de London City, el más cercano, queda a 9 kilómetros. Tower Hamlets es una opción genial para los viajeros interesados en pasear junto al río, los bares y los pubs. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. Tower Hamlets 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 Gracias por ver el video.